Nosotros seguimos abiertos para, como Partido Social Cristiano, dar camina a todas las mujeres y hombres que quieran ser de este gran proyecto de unidad. Así señala el doctor Nilo Córdoba, se está trabajando en un proyecto que incluya a alcaldes que fueron electos incluso por otras organizaciones que buscarían la reelección. En el estado Tarwin Díaz de Chihuahua, el doctor Alfredo Zucquilanta de Macará, también estamos definiendo los temas de la precandidatura de Germán Sánchez a la alcaldía del Cantón Pindal, existe un acuerdo de alianza con Armando Figueroa en Catamayo. En esa línea argumenta que los alcaldes que tendrán el auspicio del Partido Social Cristiano deben sortear algunas dificultades. Sabemos que puede haber presiones también de otros sectores para tratar de que ciertos aspirantes a las alcaldías no vayan, eso ha ocurrido siempre y no creo que es la excepción. Cleber Sánchez, actual alcalde del Cantón Olmedo, que fue elegido por el movimiento Creo en la vocación anterior, buscará también permanecer en el cargo. Agradezco la invitación del Partido Social Cristiano, tengo una amistad muy de años con ellos y pues es importante también conocer cuáles son los objetivos, cuáles son los planes que tiene cada organización política. Aclara que se aleja del movimiento de gobierno por algunas situaciones puntuales. Participé activamente y como adherente en Creo, pero hace un tiempo atrás, hacia acá, no ha habido una oxigenación en el tema del cambio de los directivos provinciales en el partido. No hay esa apertura, no hay esa democracia, existe una dirección en el tema de participación. Esta organización política tiene ya la fecha para la realización de su evento de democracia interna. Y se realizará de manera virtual el 4 de agosto, es decir, el próximo jueves, a partir de las 10 de la mañana. Aspiramos ahí tener todas las 78 parroquias, todos los 16 cantones. Para Mundo Visión, Gilbar Jaramillo. Y está definiendo algunos términos también en el cantón. Gracias por ver el video.